Cuando un millonario decide enseñarte cómo ganar dinero, no busques trabajo. Elon Musk. Imagina que un día recibes una llamada inesperada. Al otro lado de la línea está Elon Musk. Y te dice algo que cambiará tu vida para siempre. Deja de buscar trabajo. Te voy a enseñar cómo ganar dinero de verdad. En este video, vamos a explorar los consejos más impactantes de Elon Musk sobre cómo ganar dinero sin depender de un empleo tradicional. Es hora de pensar diferente. Cada vez que explico a las personas que es esencial caminar por nuestro propio camino, utilizando nuestros propios medios, a menudo responden que lo que digo no se aplica a todos, alegando que no todos tienen la capacidad de ser independientes o de iniciar su propio negocio. Lo curioso, un tanto inusual, es su perspectiva. No tiene mucho sentido depender únicamente de buscar empleo, especialmente porque creen que no tienen otra alternativa. Sin embargo, estamos viviendo tiempos de transformación, donde las oportunidades laborales tradicionales están disminuyendo o ya no garantizan el ingreso necesario para una vida digna. Consecuentemente, más y más personas están buscando formas de complementar o incluso reemplazar sus fuentes de ingreso. ¿Alguna vez has oído que para ser ricos y prósperos necesitamos mentalizar y repetir esta afirmación hasta que se convierta en una voluntad poderosa que atraerá más prosperidad? Entonces comenta, soy próspero y genero riqueza. Deja este comentario y te daré un pequeño corazón, mostrando que serás el primer millonario de tu familia. Ahora que has comentado, sigamos adelante. Actualmente, aproximadamente el 30% de las personas que contribuyen a la economía global trabajan por cuenta propia. La gran noticia aquí es lo rápido que uno puede iniciar un negocio hoy en día y llegar a los clientes. El proceso de lanzar un emprendimiento es más rápido y financieramente accesible que nunca. Es importante notar que nadie se enriquece solo trabajando para otros. Un trabajador asalariado es pagado por hora, por su tiempo, es como si estuvieran alquilando su experiencia y habilidades por unas pocas horas al día. Lo que estoy sugiriendo es un cambio de mentalidad. Que comiences a pensar en formas de ser compensado por los resultados que entregas. Las personas que realmente logran acumular riqueza son aquellas que están involucradas en sus propios proyectos y manejan su tiempo como mejor les parece. Así, libérate de la rutina limitante y crea una empresa exitosa. Construir un negocio próspero requiere paciencia y determinación, especialmente en lo que respecta a los beneficios. Puede llevar años para que una nueva empresa comience a generar ingresos significativos. Un punto sobre los negocios que todos debemos entender es que, incluso cuando una empresa no está generando ganancias inicialmente, aún puede tener un gran valor. Esto se debe a que su valor se calcula en función de los beneficios que probablemente generará a lo largo de su vida útil. Por lo tanto, invertir tiempo y energía en tu propio emprendimiento puede ser la clave para lograr la estabilidad financiera y la independencia que muchos aspiran. PayPal es un ejemplo extremadamente relevante para ilustrar este punto. En sus primeros años, alrededor de 2001, la empresa no generaba ningún beneficio. Cuando calcularon el valor de la empresa en ese momento, se dieron cuenta de que la mayor parte de ese valor vendría de las ganancias que esperaban obtener en los próximos 10 años. La lección aquí es clara. No podemos esperar llegar a la cima de nuestro sector de inmediato. Necesitamos prepararnos para un largo viaje. Y es precisamente esta preparación estratégica lo que hace que un negocio tenga éxito. Las ideas por sí solas no se materializan de la nada. Pensar que tener una buena idea es suficiente y mantenerla como un valioso secreto es un error peligroso. La verdad es que una idea solo tiene valor cuando se pone en práctica. Por ejemplo, Steve Jobs no hizo de Apple la empresa más valiosa del mundo solo teniendo grandes ideas, sino siguiendo un estricto plan que coincidía con su visión. En 2001, cuando Jobs regresó a Apple después de haber sido despedido en 1997, comenzó la campaña para lanzar el iPod. Muchos analistas y críticos en ese momento subestimaron el potencial del dispositivo, viéndolo como solo un accesorio. No sabían que el verdadero plan de Jobs era el lanzamiento del iPhone y el iPad, que iniciaron la popular línea de dispositivos móviles. La moraleja de la historia es que las empresas más prósperas dependen en gran medida de la visión y determinación de sus fundadores para alcanzar su máximo potencial. Las ideas no deben guardarse en un cajón, sino implementarse con la ayuda de las personas adecuadas para realizarlas. Por lo tanto, es necesario alinear una visión clara con un plan de acción bien definido y el equipo necesario para convertir estas ideas en realidad. Al entender que las ideas necesitan materializarse para generar valor, vemos lo crucial que es actuar e involucrar a personas capaces en el proceso. La historia de PayPal y Apple ejemplifica perfectamente cómo la visión estratégica y la ejecución determinada pueden convertir una idea inicial en un imperio exitoso. En este sentido, es esencial que, al concebir una idea, busquemos los medios y socios adecuados para ejecutarla, sabiendo que el verdadero valor vendrá con el tiempo, la persistencia y la capacidad de adaptar nuestros planes a las realidades del mercado. Libérate de la trampa y logra la vida que mereces. Uno de los mejores consejos que he escuchado es, si las oportunidades no vienen a ti, ve y crealas. Esto sugiere la poderosa idea de que el futuro no es algo que simplemente se predice, sino algo que se inventa. En otras palabras, la mejor manera de influir en tu futuro es inventándolo. Hoy en día hay más oportunidades que nunca en la historia de la humanidad. La aparición de problemas y crisis que nuestra sociedad a menudo presenta es, de hecho, engañosa. Es impresionante que haya problemas económicos cuando hay tantas cosas por hacer en el mundo. Hay mucho trabajo por hacer, pero no necesariamente en forma de trabajos tradicionales. ¿Ves la diferencia? El desempleo es, de hecho, una cuestión de visión limitada, no una verdadera falta de trabajo por hacer. Nuestro desafío es agudizar nuestra visión para que podamos ver oportunidades donde normalmente no lo haríamos. Muchas personas ven una multitud de problemas, pero no logran identificar las oportunidades ocultas detrás de estos problemas simplemente porque no parecen trabajos tradicionales. Las personas que logran el éxito están constantemente convirtiendo problemas en oportunidades. Las crisis son, de hecho, llamados al cambio y la transformación, representan grandes oportunidades que no deben desperdiciarse. Son, podemos decir, un mal necesario. Aquellos que no pueden ver la oportunidad en su crisis están lamentablemente destinados a sufrir estas crisis intensamente, pero aquellos que pueden ver la oportunidad entran en una nueva dimensión de pensamiento. Donde no hay solo problemas, sino desafíos a superar. Cada pérdida esconde la semilla de una ganancia para aquellos que son capaces de convertir sus derrotas en victorias. Así que cada vez que encuentres una pérdida, por favor, toma algo positivo de ella. Esto significa que en cada fracaso u obstáculo que enfrentas, hay una lección, una oportunidad para crecer y una oportunidad para fortalecerte para el futuro. Adoptando esta mentalidad, no solo superas desafíos, sino que también te preparas mejor para aprovechar las diversas oportunidades que la vida ofrece, a menudo disfrazadas de dificultades. En una era donde las formas tradicionales de trabajo están cambiando rápidamente, necesitamos ser innovadores y proactivos. No podemos permitirnos esperar que las oportunidades aparezcan mágicamente ante nosotros. Necesitamos ser los creadores de nuestro propio destino, aprovechando cada crisis como una oportunidad de crecimiento y cada derrota como una oportunidad para aprender y mejorar. De esta manera, no solo sobrevivimos, sino que prosperamos independientemente de las circunstancias. Hay un dicho que dice que nunca debes preguntar a una mujer su edad ni a un hombre su salario. La vida de una persona promedio a menudo está marcada por vivir de cheque en cheque. Dicen que las personas de clase media tienen muy poco conocimiento sobre el dinero, así que estamos aquí para ayudarte con eso. Hoy voy a hablar sobre un tema muy importante, vamos a hablar directamente sobre el dinero, sobre cómo hacerse rico y cómo ganar más dinero. Pero empecemos con las creencias que te limitan. Hay al menos tres conceptos erróneos comunes sobre el dinero. El primero es que solo puedes ganar dinero a través del trabajo duro. El segundo es que la educación formal puede hacerte ganar dinero. Y el tercero es que un buen trabajo resuelve los problemas financieros. Así que seamos claros, el trabajo duro por sí solo no resolverá tus problemas de dinero. El segundo concepto erróneo es que una buena educación puede resolver los problemas financieros. Muchas personas piensan que si van a una buena universidad o tienen un buen curso técnico, conseguirán los mejores trabajos y nunca tendrán problemas de dinero. Pero el mundo está lleno de personas bien educadas, pero pobres. Y el tercer concepto erróneo es que un trabajo resuelve los problemas financieros. No, amigo mío, en absoluto. Un trabajo no resuelve los problemas financieros porque el ingreso de millones de personas solo los mantiene vivos. Nunca logran mantener un buen estilo de vida. Déjame hacerte una pregunta. ¿Crees que tener mucho dinero es malo? ¿El dinero trae malos hábitos? ¿El dinero es la raíz de todos los males? Estas preguntas siempre surgen. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en eso? ¿Sabes cuál es el mayor problema con nuestro sistema educativo? Es que en las escuelas y universidades lo que se enseña sobre educación financiera es casi nada. Entonces, ¿qué resuelve los problemas financieros? ¿Quieres saberlo? Te lo diré. Ampliaré tu conocimiento sobre el dinero. Lo explicaré en detalle en este video. Mira el video hasta el final. Este video podría resolver gran parte de tus problemas financieros. Dime, ¿cuándo estudiaste un capítulo sobre el dinero en la escuela? Probablemente nunca, ¿verdad? ¿Qué maestro vino solo para enseñarte sobre el dinero? Es muy triste que no recibamos conocimiento sobre lo más importante en la vida en la mejor y más adecuada edad. Esta es la edad en la que lo que aprendemos se queda con nosotros para siempre. Nadie habla sobre lo más importante en la vida, que es el dinero. Lamentablemente, esto no se enseña en la escuela. Si el dinero se enseñara en las escuelas, ciertamente serías rico hoy. Pero lo que no aprendiste sobre el dinero en la escuela, y tampoco pudiste aprender en toda tu vida, ten la seguridad de que lo aprenderás aquí hoy. Ahora que has comentado, sigamos. Ya sea que seas rico o pobre, hoy entender el dinero es tan necesario como el aire para tu futuro. Pero muchas personas todavía piensan que la riqueza y el dinero son una especie de maldición. No vayamos muy lejos. Te daré mi propio ejemplo. Cuando era niño y veía a alguien rico conduciendo un coche caro o comiendo en un restaurante elegante, ¿qué pensaba? Si estás viendo este video atentamente, es porque realmente quieres cambiar tu vida y probablemente serás la primera persona rica en tu familia. Así que comenta, seré rico. Solo comenta eso, seré rico. Cuando vea tu comentario, te daré un corazón porque sé que el éxito te espera. Entiende que el dinero es como una lupa que solo amplifica lo que las personas ya son. Si eres honesto sin dinero, con dinero serás aún más honesto. Si te gusta ayudar a las personas sin dinero, con dinero ayudarás a aún más personas. Lo contrario también es cierto si una persona tiene un mal carácter sin dinero. Seguramente, esta persona está involucrada en algo malo. Nadie puede ganar tanto dinero solo con trabajo duro y honestidad. Esta es la mentalidad de muchas personas hoy en día. No ha cambiado. ¿Alguna vez has pensado así? La mayoría de las personas que conoces creen que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Pero créeme, gustar del dinero no es malo. La falta de dinero es lo que es malo. La gente me dice, todo lo que dices sobre el dinero es correcto, pero hacer dinero es muy difícil. Entonces les pregunto, ¿es fácil ser pobre? Una persona rica muere solo una vez, pero una persona pobre muere innumerables veces en una sola vida. Amigos, el dinero no es malo. Lo malo es que a menudo permanecemos en un trabajo que odiamos desde el fondo de nuestros corazones. Trabajamos duro desde el amanecer hasta el anochecer y, aún así, nuestras manos permanecen vacías. Eso es malo. Cuando esa persona se vuelva rica, será aún peor porque el dinero amplifica lo que una persona ya es. Entiende que el dinero debe estar en tu bolsillo y en tu cuenta bancaria y nunca en tu corazón. El dinero es tu sirviente, tú lo mandas y no al revés. Nunca quieras ser esclavo del dinero. Recuerda siempre esto, amigo mío. ¿Cuál es el mayor problema hoy? Está aquí, el dinero te hace rico. Piensa en eso. Algunas personas dirán, sí, por supuesto que lo hace. Y yo diré, no, eso está completamente equivocado. El dinero no te hace rico. Conozco a muchas personas que, después de convertirse en millonarias, terminaron endeudadas. Amigos, más importante que hacer dinero es entender el dinero, y las personas pobres tienen casi cero comprensión del dinero. Te daré un pequeño ejemplo. Un hombre compró una membresía muy cara de un club de golf. Debía estar loco por este juego. Compró palos de golf y guantes muy caros en el mercado. Tenía todo el equipo avanzado para jugar al golf, pero era terrible jugando al golf. ¿Sabes por qué? Porque no gastó dinero en aprender a jugar al golf. Si hubiera invertido en lecciones de golf, su juego habría mejorado. Hay personas cuyas casas fueron embargadas debido a préstamos impagos y que terminaron viviendo en la calle. Personas que alguna vez tuvieron mucha riqueza, pero no sabían cómo gestionarla. También hemos visto varios ejemplos de personas que ganaron premios de lotería, independientemente de la cantidad del premio, en pocos años son pobres de nuevo. Hay muchos ejemplos en los que las personas hicieron dinero, pero no sabían cómo manejarlo y sus condiciones empeoraron aún más. Esta es la historia del hombre común en casi todas partes del mundo. Invierte su dinero duramente ganado, que significa millones de dólares en propiedades, invierte en el mercado de valores, compra coches muy caros, gasta dinero en viajes de lujo, pero su inversión en educación financiera es cero. Aquí hay otra cosa que necesita ser corregida. Muchas personas tienen la idea equivocada de que necesitas dinero para hacer dinero. Mira, amigo mío, ya sea bitcoin, propiedad, el mercado de valores o tu ardo trabajo, estas cosas nunca te harán rico. Lo que te hace rico es el conocimiento que tienes sobre todas estas cosas. Te haré una pregunta, ¿puede el sector inmobiliario hacerte rico? Dirás, sí, hay mucho dinero en propiedades. Y yo diré, no, el sector inmobiliario no hace a nadie rico. Lo que te hace rico es cuánto sabes sobre el sector inmobiliario, cuánto estudio haces antes de invertir. O que solo aquellos que ya son ricos hacen dinero, o como dicen, para hacer dinero necesitas tener mucho dinero. No, amigos míos, eso no es cierto. Recuerden siempre una cosa, si no puedes hacer dinero sin dinero, entonces tampoco puedes hacer dinero con dinero. Repito, para hacer dinero no es necesario tener dinero, sino tener una comprensión del dinero. Y para eso, la educación financiera es lo más importante. Aquí me gustaría explicar cómo la toma de decisiones te diferencia de los demás. ¿Cómo sería si pudieras aprender de todas las personas exitosas del mundo en un solo lugar? Estos libros te enseñan todas las cualidades que pueden llevarte al éxito en la vida, porque al conocer las cosas correctas y tomar las decisiones correctas, tu vida puede cambiar y puedes alcanzar nuevas alturas de éxito. Así que anota estos libros para buscarlos más tarde. También he visto personas que perdieron dinero en el sector inmobiliario porque tenían dinero, pero no tenían conocimiento sobre el sector inmobiliario. Del mismo modo, el mercado de valores no te hace rico. Lo que te hace rico es cuánto sabes sobre el mercado de valores, cuánto entiendes del mercado de joyas, eso te hace rico. En resumen, cuánto te adentras en lo que haces, eso te hace rico, porque las perlas siempre se encuentran en aguas profundas. En este video estoy hablando sobre el dinero. Así que entendamos si este problema es sólo para los pobres o también para los ricos. No pienses que los problemas de dinero son sólo para los pobres. Los problemas financieros afectan tanto a los pobres como a los ricos. Los problemas financieros de los pobres son diferentes de los problemas financieros de los ricos. El primero es la mentalidad del millonario, el segundo es padre rico, padre pobre, el tercero es piense y hágase rico. Sé que hay muchos otros libros que no podré mencionar aquí, de lo contrario este video será demasiado largo. Así que comenta abajo el nombre de un libro que hayas leído, que tenga mucho conocimiento sobre finanzas, para que tu comentario ayude a otras personas. Los ricos también tienen problemas. Hablemos de los ricos. Sí, los ricos también tienen problemas financieros. El mayor problema es que tienen mucho dinero y no saben qué hacer con él. Créelo, eso también es un problema. Algunas personas podrían pensar, dame el dinero entonces. En segundo lugar, donde invertir el dinero. En tercer lugar, no saben si las personas los quieren a ellos o a su dinero. Y si tienen que redactar un testamento. ¿Cuál es el mayor problema financiero de los pobres? No tienen dinero. En segundo lugar, para lidiar con la falta de dinero, toman préstamos. Cualquier situación de emergencia puede convertirse en una cuestión de supervivencia. Y si encuentran al asesor equivocado, lo poco que tienen también se pierde. No tener dinero en la jubilación es otro problema que es un problema de los pobres. Amigo, si quieres ganar mucho dinero hoy, te diré cinco cosas que debes llevar contigo durante toda tu vida. Si haces esto, es poco probable que tengas problemas financieros. Primero, para ser rico necesitas aceptar una verdad amarga, que en cualquier negocio o trabajo que hagas, los problemas nunca terminan. Cada vez que resuelves un problema, surge uno nuevo. Quiero que te des cuenta de que el proceso de resolver problemas te hace rico. ¿A quién dar qué para que todos estén contentos? Eso también es un problema. A veces los hijos se malcrían por tener demasiado dinero. Eso también es un problema. Así que no pienses que todos los problemas son sólo para los pobres. Los ricos también tienen sus propios dolores de cabeza. Ya sea que seamos ricos o pobres, todos tenemos problemas financieros. Las personas piensan que cuando llega el dinero, todos los problemas terminarán, pero no es así. Cuando llega el dinero, surgen diferentes tipos de problemas. Nunca. Pero, si Dios no lo quiera, alguien tiene un tumor cerebral, pagarás $5,000 al mismo médico para resolver ese problema y estarás feliz de pagar. De cualquier manera, resuelve mi problema. Esto significa que cuanto más grande sea el problema que el médico resuelve, más cobra. Cuanto más grande sea el problema que resuelvas en tu trabajo, más dinero ganarás. Supongamos que tienes un dolor de cabeza. ¿Cuánto puede alguien cobrarte para resolver eso? Nadie puede cobrarte nada. ¿Por qué? Porque tomarás un remedio que tiene un costo muy bajo y el problema se resolverá. ¿Pagarías $5,000 a un médico para resolver tu dolor de cabeza? Lo mismo se aplica a tu vida. Cuanto más grande sea el problema que resuelvas, más exitoso te vuelves. Digamos que un bote de basura está en llamas y, valientemente, lograste apagar ese fuego. Dime, ¿quién te recordará? Probablemente nadie. ¿Quién te recompensará por eso? Probablemente nadie. Ahora, imagina que un edificio comenzó a incendiarse. El hombre está fuera de la casa, notaste el humo. Lo mismo se aplica a tu vida financiera. Así que, ¿quieres ser bien recompensado? Resuelve tareas difíciles. Las personas están dispuestas a tener más facilidad en sus vidas. ¿Qué tienes para ofrecerles? Piensa en eso. Es muy importante entender que cuanto más grande sea el problema que resuelvas en tu trabajo o vida, más grandioso te vuelves. Entraste al edificio en llamas y salvaste la vida de una mujer y dos niños. Cuando ese hombre regrese a casa, sabrá que resolviste un problema muy difícil. Salvaste la vida de las personas más importantes para él. ¿Cuánto te pagará por eso? Probablemente miles o incluso millones, porque el problema que resolviste fue increíble. Probablemente serás recordado por el resto de tu vida e incluso después de que dejes esta vida, las personas seguirán hablando de tu acto de valentía. Ahora te explicaré la segunda cosa. Todos los jóvenes que están viendo este video, escuchen con atención. Hoy quiero decir que, si quieres hacer que la economía de tu país sea la número uno en el mundo, lo cual podría ser tu sueño, y si quieres lograr grandes cosas para ti mismo, entonces debes comenzar tu carrera lo antes posible. Comienza tu carrera muy temprano. Depender de los padres durante demasiado tiempo es peligroso tanto para ti como para el país. Amigos, si son adolescentes, su tiempo comienza ahora, porque se necesitan de 5 a 7 años para establecer un negocio. Así que, si tienes 16, 17 o 18 años, comienza ahora. Cuando tengas 25, puedes convertirte en un gran emprendedor. Recuerda, cuanto antes comiences, más tiempo tendrás para establecerte. Recuerda, Warren Buffett hizo su primera inversión a los 11 años y dice que debería haber comenzado antes, que llegó tarde. Richard Branson, dueño de Virgin Atlantic, comenzó su carrera cuando tenía 16 años. El hombre más rico del mundo, Elon Musk, vendió su primer software cuando tenía 12 años. Tercera cosa, y muy importante, fracasa temprano, pero sigue caminando. Lo digo repetidamente, fracasa, pero nunca te rindas, sigue caminando. Esta es la amarga verdad, fracasarás al 100%. ¿Por qué? Porque comenzaste tu viaje para hacer dinero a una edad temprana. Aún no tienes las habilidades, no conoces el mercado, puede que no tengas un mentor. Amigo mío, la única forma de convertirte en millonario desde cero es reunir tanta información como puedas a esta edad joven. Cuarta cosa, sacrifica tu vida social y trabaja al menos 100 horas a la semana. Sí, sacrifica tu vida social por completo. Abandona tu vida social y establece una regla de trabajar al menos 100 horas a la semana. Trabajar solo 40 horas a la semana, es decir. Y siempre que enfrentes desafíos en el mercado, acepta que el mercado te está poniendo a prueba. No tengas miedo. Recuerda lo que digo, la naturaleza no desperdicia ni un grano de tu esfuerzo. Tu esfuerzo será recompensado con intereses algún día. Y si ves fracasos al principio, déjalos pasar, es parte del viaje. Nunca te rindas. Piénsalo, si cada joven en el mundo estableciera una regla de trabajar 100 horas a la semana, ¿cómo sería el mundo en 5 años? No hay sustituto para el trabajo duro. No intentes encontrar uno. Hacerse rico no es difícil. Cualquiera puede hacerse rico siguiendo algunas reglas. La mayoría de las personas sueñan con hacerse ricas. 6 horas al día nunca hará rico a nadie, solo vivirán una vida promedio. Amistades, familiares, fiestas, películas, salidas, todo esto debe ser abandonado durante 5 años. Debes pagar este precio para hacerte rico, pero debes pagar este precio de todos modos. Quinta y más importante lección, sigue educándote constantemente. Lee, lee continuamente, lee repetidamente. Este es el tesoro que puede hacerte rico. Pero no hacen nada. En lugar de pagar el precio de la riqueza, buscan atajos y el resultado es que su sueño sigue siendo solo un sueño, porque no hay atajos para hacer dinero. El trabajo duro con sabiduría, dedicación y paciencia te hará exitoso algún día.